¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos de nuevo a Fantasy Freddy's Those Nights at Fredbear's New Destiny Madre mía, es que de verdad que si pone el nombre más largo en algún juego Yo es que me quedo sin aire en los pulmones para poder decirlo Pero bueno, como no chicos, agradeceros todo el apoyo que dejéis en el vídeo Y que ha sido la verdad increíble, os ha gustado un montón Como me metía, bueno, más que dentro de un animatónico, cogía la máscara Y éramos como un animatónico más dentro de la pizzería Que Fredbear se quedaba como medio pillado Y que también os ha gustado mucho como Foxy os quitó un poco O sea, estabais como a luna de la mañana viendo el vídeo Que os imagino así como, nuevo vídeo de veros, voy a verlo Y de repente Foxy pegando el Jumperscape es como Tirando por los 6, ¿vale? O sea, si no fuese nuevo lo han lanzado por los 6 el móvil Pero bueno chicos, muchas por todo el apoyo Os voy a poner un reto de likes para hoy, para este vídeo Para este Fantasy Freddy's Those Nights at Fredbear's New Destiny En verdad he puesto como reto decir el nombre Pero bueno, la cuestión chicos, a ver si este vídeo llega a los 7000 likes Si llegamos a los 7000 likes y me paso La noche número 3 Os prometo que mañana hay un nuevo vídeo de este juego hasta que no lo pasemos O hasta que quedemos atascados con Creepy Nights at Freddy's Que es lo más difícil que he jugado en la historia, ¿vale? Así que no me... no me lío mucho más Ah, bueno, sí, como siempre chicos Seguidme en mi página de Twitch que hago directos todos los días Hombre, veníos para allí Pero no me pidáis todo el día que juegue Fantasy Freddy's Que tenéis vídeos diarios de este juego Allí estoy como jugando pues otras cosas Igual piloto de avión Que igual juega Fall Guys Que igual juega un juego de terror En fin, que estoy allí completamente de chill Charlando con vosotros, ¿eh? Un poquito más así como siendo persona Pero bueno, dicho esto chicos Vamos a darle caña a este Those Nights at Freddy's New Destiny Ya me voy a prender el nombre Mira lo que os decía Que cuando le vas a dar en... En plan, ahí lo va Tienes que darle a... Yo que sé, a lo que es la de Transi, ¿vale? Continúo, vamos Me moló mucho que me acerqué A Foxy me hizo, ¿eh? ¿Dónde vas, amigo? Ven aquí, ven, ven Ven que te voy a explicar cómo funciona esta pizzería, ¿vale? Pero bueno, esta noche yo creo que la tenemos relativamente sencilla Para este vídeo... Venga, el hombre calladito El hombre calladito, a ver A ver... A ver si dice algo Él es calladito, hermano Él es calladito Venga O sea, parece que va a coger la llamada Coge la llamada, hace como... Y ya está Y se acabó la fiesta O sea, ya no... Ya no tiene más que ofrecerte Este coge el tipo del terreno y dice... Ya está O sea, es como cuando... Ya os digo, me recuerda muchísimo Si no habéis montado avión, ¿vale? El día que montéis Ya veréis como cuando se habla el capitán Lo típico de... Va a hablar el capitán Todo el mundo atendido Y escuchas... No entiendes nada O sea, yo creo Que los micrófonos de los capitanes de avión De vuelo O sea, son como de la peor calidad posible Son como del año 87 ¿Sabéis? El típico micrófono que llevaba el mítico Nokia Que no se escuchaba nada Pues ese, ¿vale? Y mira que los Nokia eran buenos teléfonos, ¿eh? A todo esto, mi primer teléfono fue un triunfo Ojo, cuidado, gente Ojo, cuidado Que eso ya es de la época prehistórica de la vida, ¿eh? Tenía su antenita No era como un smartphone de ahora, ¿eh? Aquello era... Era increíble Aquellos momentos de la vida En el que tú tenías que hacer Perdidas a tus amigos, ¿no? Como no había manera de comunicarte No existía el WhatsApp Tú le hacías llamadas perdidas Era como típico de... Oye, voy a tu casa Te hago una llamada perdida Y cuando veas que te he hecho una llamada perdida Entonces bajas ¡Aaah! What the fuck, man No, no, no A ver si te bugueras hoy, ¿eh? Mira, le he hecho una llamada perdida a Fredbear Y ha decidido bajar Ha dicho, coño Ya que me hacen una perdida Pues yo bajo Pero sin coñas, gente ¡Aaah! Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy, me voy A dos, tres Ven, adiós Te cierro, te abro aquí Te doy cuerda Dale candela Yes, baby Pero tengo que ir a la... Tengo que ir a la caja de música Y bueno, chicos De verdad, muchas gracias por el apoyo Eh... Ha sido increíble el apoyo que ha tenido el vídeo este de... De ayer Que la verdad es que molaba muchísimo Tengo que decir que la miniatura era... Era bastante graciosa O sea, se podía ver ahí como... Como dentro de la máscara Y por ahora no lo he utilizado O sea, que igual nos podemos quitar A Fredbear Incluso a Spring Bonnie ¿Vale? Vamos a darle atención Que requiere nuestra querida... Chica Ahí estamos Chica, atención a tope Le damos cuerda a esto Y listo Vale, perfecto Por cierto, chicos También tengo Dos nuevos Fanny Chafreddys Que pintan increíbles Para mañana O sea, bueno Esta noche igual también No, esta noche no Pero mañana tendremos también un reportaje ¿Os acordáis del reportaje de Amaro, no? Pues tenemos Un nuevo reportaje De una televisión de Ecuador Hablando de Fanny Chafreddys Os digo que no es tan malo Pero ya lo veréis, ¿vale? Lo subiré al canal Seguramente mañana Mañana tengamos que ver ahí De los monitos de Fanny Chafreddys Que es como... Oh, Dios mío Los monitos que te asustan, ¿eh? Increíblemente terroríficos Y qué ganas tengo, chicos De que salga, de verdad Por favor El nuevo Fanny Chafreddys 9 De verdad Que ya estamos por el 9 O por el Security Breach Como queráis llamarlo, ¿vale? Pero tengo unas ganas O sea, yo En serio Bueno, a las 4 de la mañana Tenemos que tener Pendientes de que se va a levantar Spring Bonnie Y va a venir a por nosotros A hacernos cosas malvadas Y gustosas, ¿no? Yo es que a Spring Bonnie Le ofrecería una Coca-Cola O sea, cogería aquí Y ya, toma ¡Oh! ¡Ecoproco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Completamente random! ¡Completamente random! Os lo juro O sea No puede ser verdad, tío Ayer me tiré toda la tarde Buscando en... En Project Freedbear Una maldita lata, tío Y de repente digo Yo le ofrecí una Coca-Cola Pulso a la máquina Y me da una Coca-Cola, tío O sea ¿Se la llevo o qué? Gente, se la llevo Hola, Spring Bonnie ¿Quieres una botellita de agua? Yo te la llevo, ¿eh? Yo te la llevo ¿Quieres una? ¿Quieres una agua? ¿Quieres una botellita de agua? ¿La qué? Ya me voy ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Se ha levantado el mío! Vale, vale, vale Corre, corre, ves Hostia, esto es demasiado bueno, ¿eh? Lo digo en serio Vale, ahora creo que va como a dos por hora Es momento de chuscarle muchísimo a la... A la music box O nos vamos a la mierda, ¿eh? Antes de que se desayuncie de cuenta Que estoy aquí, ¿vale? O sea, creo que no me había pasado Cosa más random en mucho tiempo de mi vida, ¿eh? Por cierto Creo que Freedbear se muere ahí, ¿eh? A todo esto Sí, se queda allí medio muerto Se empate Venga, hasta luego Hasta luego Bueno, ahí corro un poquito más Creo que me viene bien el hecho de corro un poquito más Voy a cerrar aquí Le damos aquí Hostia, qué bueno Chicos, ya sabéis Tienes que dejar un like Solo por haberle dado una Coca-Cola a Spring Bonnie, ¿eh? Vale, estamos bien Ahora, chica, atención Chica... Uy, la music box Uy, la music box Que igual me va a intentar Perjudicar un poco Oye Tengo que hacer Que este salga de aquí Vale Bueno, voy a aguantar Sinceramente Y si veo que me muero Me pongo la máscara del animatrónico Que no he utilizado Me meto en el trajecillo Y salgo a intentar parar a estos animatrónicos Porque si no No va a haber mandanga aquí, ¿eh? Vamos Uf ¿Cómo lo veis, chicos? Yo lo... Me decís Pues yo lo veo mal, ¿ves? Aunque vosotros... Aunque yo os pregunte Y luego vosotros vais a ver el vídeo Y esto ya ha pasado hace horas En la vida, en verdad Lo que estoy haciendo ahora Ya no es presente Sino que es futuro Hostia, esto es rayante, ¿eh? Yo ahora mismo lo estoy grabando Pero en el fondo Cuando esto se reproduzca O cuando alguien lo vea Va a ser el futuro Así que persigue en vez del futuro Tengo que decirte Que tus suscriptores Están dicho que te pongan la máscara Y que sigas corriendo Como si no hubiese un mañana Porque si no este mente va a pillar, ¿vale? Y de hecho Si le puedes ofrecer una bolsita de... De caramelos, mejor Me la he jugado a mí Vale, dale Dale Vale, no pasa nada Estamos bien Vamos, vamos, vamos Vamos Dios Dios Me tengo que meterme en el traje Para poder pasarme esta noche Tengo que meterme en el traje Para poder pasarme esta noche Vamos Yo diría que ya está ¿Puedes salir de ahí ya, por favor? Uff Uff No, no, no Mierda Mierda, pero esto es... Oh, shit No, no, no Que no venga ni me chica, eh No, tío, no Creo que tiene que haber mirado No, no, no Me estás jodiendo Vale, chicos A las 5 de la mañana No puedo morir No puedo morir No puedo morir ahora O sea No puedo morir de esta fatídica manera Por favor de mi vida Por favor de mi vida No me hagas esto No, no, no Me lo merezco Quítate la máscara Quítate el traje Quítate el traje Por favor Thank you very much Uff Chica, attention Vale, le damos Vale, creo que me lo paso Creo, eh Creo que me lo paso Si le damos atención A chica Si le doy al power a tope Porque desde la máscara No te deja hacer absolutamente nada Yo obviamente la máscara la acabamos de perder La máscara ha sido como Venga hasta luego amigo Pero creo que Creo que me va a dar tiempo Joder, me parto los dedos Haciendo esto, eh Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale, creo que lo hago Creo que lo hago, chicos Creo que es mío, eh Se está riendo alguien ahí, eh ¿Lo habéis escuchado? Eh, no está Freddy O el otro Freddy ¿Qué? Let's go, baby Let's go Que me he pasado la noche Número 3 De este dos nights At Fredbear's New Destiny Creo que he clavado el nombre Tanto lo he dicho ya Que me lo sé de memoria Pero bueno A ver Una vez nos hemos pasado La noche Número 3 Tengo que descubrir Que hay en la noche Número 4 O sea Necesito saber Que hay en la noche Número 4 Después de haberle ofrecido Una Coca-Cola A Esprimony Sorpréndeme Creo que no me la voy a pasar ¿Vale? No me la voy a pasar No puede ser Que solo quede La noche Número 3, chicos Me acabo de pasar Dos nights At Fredbear's No puede ser No puede ser Me acabo de quedar Tristón perdido O sea Me la acabo de completar Dios santo Bendito De mi vida Esto no es posible Bueno, igualmente Me queda un algo Para enseñaros ¿Vale? Que en este caso sería Tanto el Jumperscare De Nightmare Chica Como el de que termine La Music Box ¿Vale? Así que Vamos a Bueno, os voy a enseñar Los dos Jumperscares Y yo creo que damos Por terminado este juego Yo pensaba que había Más noches, tío Pero se ha quedado En la 3 Me quedo enrollado ya Bueno, ahora imagino A todos los que han dado Like al inicio del vídeo Me sentí estafado O sea, yo te di like Para que mañana Subieses más de este juego Y ahora no va a haber más No hay más, chicos Se acaba Pero bueno, no pasa nada Porque tenemos Más fans En el canal No os preocupéis Que de eso A ver un montón Y por cierto, gente Por cierto Se me olvidaba Muchos de todos Los que os habéis suscrito En este último mes Es porque por fin Hemos salido De los 4.200.000 Suscriptores Y hemos pasado De los 4.300.000 De verdad Hacía como un año Que no pasaba de ese número Era como que gente Suscribía Gente que se iba Pero desde que hemos Bueno, desde que hemos Vuelto a fan Hichafreddy súper fuertes La gente se ha Suscrito a saco Y yo solo tengo que decir Que de verdad Gracias Gracias Porque es que mira Hasta me ahogo Gracias, gente Gracias y si no me muero Os seguiré agradeciendo Todo el apoyo que me dais Sois increíbles Porque ya hemos pasado Los 4.300.000 Increíble Eso ya pensaba Que ese número A mí me iba a quedar Ya de por dios A mí me iba a morir Pero no, chicos Hemos conseguido Cambiarle el rumbito Al canal Y ponerlo otra vez Yo creo que mejorando Poco a poco Bueno, voy a dejarme Asesinar por la Music Box Y veamos Que descubrimos, chicos ¿Qué pasa Cuando la Music Box Termina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero saber Lo que pasa Bueno Blanquísimo Y embotellísima Vale, ya queda El último Jump Scare, chicos Para terminar con el juego Que es El Jump Scare de chica Que ese no lo hemos visto A ver Que me cuenta el videojuego Vale, lo único que tenemos que hacer Supongo que será darle A todo Menos obviamente A la tensión A chica Así que cuando vaya Justo a matarnos Pues ahí estaremos nosotros No te quiero escuchar ya Me caes mal Me cae usted fatal Mira, es tan sencillo Como darle un poco De cuerda al inicio O sea, tal que así Vale, o sea que Obviamente la cuerda Pertenece a Foxy Yo ayer me acerqué a él Y morí, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no Vale, yo creo que ahora ya Si la Music Box No baja mucho más rápido Que lo otro Debería de estar, eh A ver Ok, Music Box Lo que pasa es que El Power sí que le voy a dar, eh Uy Que me ha gustado el juego Le damos Power Vale, ok La chica tensión En la que está bajando Chicos, ahora solo tenemos Que esperar nuestra muerte O sea, yo creo que Igual a no mucha gente No le gusta esperar su muerte Pero Oye, habrá que esperarlo, ¿no? Algo puede pasar aquí Uy, que postos más chulos, eh Mira Fredbear Fredbear está como diciendo Bueno, yo quería ir al baño De animatrónicos No lo he encontrado Y me encuentro aquí Como mirando a la pared Como si no me hiciera Oye, me estoy dando cuenta De que sigue bajando más rápido La Music Box Para ello Antes de que venga Fredbear Y me intente joder la vida O me intente perturbar Vamos a darle a esto A saquísimo No sé, yo te doy Lo que tú quieres Que te dé Un poquito de cuerda Y yo me voy de aquí Antes de que venga Fredbear Me meto aquí Me encierro Veamos como ha bajado La chica tensión Que yo sabía que venía Yo sabía que venía Vale, chica tensión Al 46% Vamos a darle un poco De cuerda, amigos Yo te doy cuerda Te doy lo que quieras Pero por favor No me mate usted Vale Ahora sí O sea, yo creo que no Es que baja mucho más rápido La Music Box La Music Box Va como Va a ser picadísimo A tope A tope Mientras que la chica Tension va un poco Y aparte que la chica Tension Tardaba como mucho más O sea, mucho más rápido De rellenarse Perdón Vale, no Pero yo creo que ya Ya sí que muero por ello Vale, pues Quedan 25% Chicos, últimas palabras Nuestras últimas palabras Frente a ese Jump Scare Que vamos a recibir Voy a ponerlo a pantalla Completa Para que todos podamos disfrutar De este maravilloso Jump Scare De chica Que no Es que pondría la cámara Pero claro Si pongo la cámara Pues igual no estamos Autojodiendo Porque quizá debemos de seguir Repetiendo Pero bueno Venga, no creo que de tiempo No No Y mira como baja el power También Baja completamente a saco Pero a saquísimo 9 8 7 6 Voy a quitar esto Porque seguramente Me va a pegar un Jump Scare Como antes Así que Así no lo vemos venir Chicos En nombre de Paty Espíritu Santi A ver Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Tiene que venir ya Vale Pues Ahora sí chicos Se termina Este Dos Nights at Fredbear's New Destiny Remastered De los Fanny Chafreddy Espero que os haya gustado muchísimo La miniserie en el canal Ya sabéis quejado Vuestro link Es un montón Que tenéis Mi Twitch Mi Facebook Mi Insta En toda la descripción Que no es un abrazo Muy pero que muy grande Y hasta la próxima chicos Adiós